Información. Viernes 6 de enero. ¿Sabes qué se festeja? Pues sí, en México se festeja el Día de Reyes. Y lo que quiero platicarte es que tomemos un poquito de conciencia de lo difícil que es para algunas familias llegar a estas fechas, a la de Navidad, a la de Año Nuevo, a la de Reyes, en las que deberían de ser momentos de felicidad, momentos donde los niños disfruten de algo, pero la situación económica es tan precaria que hay mucha infelicidad. Y te voy a hablar de cifras. En Oaxaca, 7 de cada 10 niñas y niños en la primera infancia, o sea, los menores de 6 años, pasarán en condiciones de pobreza el Día de Reyes. La entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional por esta condición de acuerdo con el ranking de pobreza en niñas y niños realizado por Pacto por la Primera Infancia a partir de datos del Coneval. Te leo este enunciado de parte de uno de los representantes, Rafael Bucio Escobedo, que es un consultor independiente y psicólogo en materia de derechos de las infancias, para poder tener conciencia de la difícil situación que se vive cuando se es infante en estas condiciones. Estas fechas son especiales para los niños y niñas porque están cargadas de magia. Son tradiciones importantes porque ayudan a fortalecer el sentimiento de esperanza, ilusión y fantasía fundamental en su desarrollo. Pero por otro lado, hay una asociación material al consumo y regalos que evidencia las diferencias económicas, la exclusión, la precariedad que tienen muchos niños y niñas en Oaxaca. En términos generales, expuso, la infancia, independientemente de las condiciones en las que se encuentre, siempre tiene esta característica muy fuerte de resiliencia de la capacidad del juego, fantasía e imaginación que les permite abstraerse de todas las condiciones materiales y tener una infancia muchas veces más feliz de lo que podemos pensar. Esto sería lo hermoso, el tener la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. No obstante, una realidad es que muchos niños y niñas siguen padeciendo una exclusión de goce de todos los derechos fundamentales. Niños y niñas que tienen que trabajar o que no son llevados a la escuela, a pesar de los grandes esfuerzos por poder poner a su alcance la educación, sigue habiendo altos niveles de exclusión, deficiencias en el sistema educativo, sobre todo en las comunidades más alejadas, en las más pobres e indígenas, donde la deuda sigue pendiente para hacer de todos los derechos de las niñas y los niños una realidad. Así que, lamento decírtelo así, es una época de felicidad, de paz, de alegría para la mayoría. Así debería ser en teoría, pero desgraciadamente no lo es. Las carencias más sensibles para el desarrollo de las niñas y niños más pequeños son accesos, olvídate de un juguete, servicios a la salud, donde cada cuatro, donde cuatro de cada diez niños oaxaqueños no cuenta con servicio médico, así como alimentación de calidad le afecta a uno de cada tres niñas y niños menores de seis años. Debemos voltear a ver a la niñez como sociedad, como organizaciones, como gobierno, como empresas, como individuos, como gente de la iniciativa privada, para hacer un esfuerzo adicional. Poder contribuir al esfuerzo de las niñas y los niños de Oaxaca. Contribuir a que tengan una infancia alejada de la violencia, del trabajo infantil, de los riesgos asociados con su condición. Esto es lo que tendríamos que razonar, meditar en estas fechas. Y desde luego, quien pueda compartir un juguete, una alegría con alguien más, háganlo, háganlo. Ayer les comentaba una experiencia personal de cómo uno agradece tanto cuando es niño o recuerda uno tanto esos momentos cuando alguien amablemente te dona algo, te regala algo. Pero esto va más allá de poder luchar, no solo de dientes para afuera o solamente en algunas fechas, luchar por los derechos de las niñas y los niños. Primero, salud y alimentación y educación. Empezando con esas cosas, ya vamos de gane. ¿Bien? Bueno, pues esta es la reflexión sobre el Día del Niño y de la Niña aquí en Oaxaca. Ya el día lunes les estaremos platicando cómo en todo Oaxaca se estuvo celebrando. Pasaremos videos, imágenes de quienes llevaron a los pequeños obsequios, payasos, magia, la rosca en algunos lugares, hasta pasteles, chocolate. Ya saben cómo se celebra en Oaxaca. Pero eso lo platicaremos ya el próximo lunes. Bueno, vamos a otro tema en Ochislán. Sin rastro de menores. Los dos pequeños que se extraviaron, desaparecidos desde el 29 de noviembre. Hablamos de estos pequeñitos de 5 y 1 años de edad. Fueron vistos por última vez en la calle Abram Castellanos, del barrio Chocani, que pertenece a Nochixlán. La información nos señala que estaban acompañados de su madre, cuyo nombre es Yesenia Hernández Hernández. El chiquitín de 5 años vestía una playerita de manga corta color blanco, pants gris y zapatos tenis color gris. Es un pequeñito de complexión delgada, aproximadamente de 1 metro 10 de estatura. Él es el de 5 años, el que vemos con la camiseta de Batman allí en la fotografía. Y la menor de un añito, esta chiquitina, vestía un suéter color rojo, pants color gris. Es gordita, como es los niños de un año, morena, clara, aproximadamente 80 centímetros de estatura. Bueno, pues los familiares de los desaparecidos hicieron del conocimiento a las autoridades de la zona a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas no localizadas para poder dar con ellos. La fiscalía se ha estado movilizando y dejamos un largo tiempo en pantalla las imágenes de estos pequeños porque si tú sabes algo, ayúdanos a localizarlo. Sus familiares están inconsolables y además es lo propio. Tenemos que colaborar en la medida de lo posible. ¿Sabes algo? Haznoslo saber. Hazlo saber a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Llama al 911 y reporta sobre los niños que estaban desaparecidos. Los acabo de ver en tal lugar, los de Nochizclán, por favor. Y comparte este video, si es tan amable, para que más y más personas estemos atentos. Esa es la mala. La buena noticia es que localizaron a Ivana, la menor desaparecida en Juxlahuaca. ¿Te acuerdas que ayer estábamos platicando sobre este tema? Bueno, pues después de las 14 horas de ayer, 5 de enero, el Ayuntamiento de Santiago de Juxlahuaca informó que la menor, Ivana Salazar Flores, de 12 años de edad, ya fue localizada. Esto permitió que se acabaran las labores de búsqueda. Te hacemos saber que ya fue localizada. Ahora se están haciendo las labores necesarias para que se reencuentre con su familia. Bueno, hay que mencionar la forma en que trabajaron para la localización los familiares. Bloquearon las entradas y salidas del municipio de Santiago de Juxlahuaca. Se coordinaron con elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal, Protección Civil de la Zona. Realizaron revisiones a las unidades de motor que circulaban por el lugar tras la desaparición de la menor desde el pasado lunes 2 de enero, esta misma semana. El bloqueo carretero lo iniciaron desde tempranas horas ayer jueves, cerrando por completo la circulación para poder revisar los vehículos y al mismo tiempo solicitar el apoyo de los transportistas por si llegaran a tener alguna información de la menor. Bueno, ella fue vista por última vez a las 3 de la tarde, el 2 de enero, en la calle donde se encuentra la tienda departamental Coppel, allá en Santiago de Juxlahuaca. Desde ahí se inició la búsqueda de esta pequeña y sin más datos, te podemos decir que ya fue localizada. Pero eso sí, se movilizó la población completa para dar con esta pequeña y finalmente la encontraron. 12 años de edad tiene Ivana y ya fue localizada. Bueno, me remito ahora hacia las noticias.